Sambuquero 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 El que canta te rebapa y te mandelo Sambuquero Sambuquero Ahora que toca a ti dale maile Sete cosas de los vívetelo Suéltate, pégate, guayaconguelo Tú quieres que te jales por pelo duro hasta el suelo Y en el discotequeo no juego yo rompo tu flow Es que lo está Dándole dos queridillero Cada cuerpo los adillitos se llenan de agujero Dando coche que hay de nuevo con el blast anguquero Si el rival entrando mezclándose bien en el juego Y de nuevo se une lo que tú ganas la compra y con fuego Muchos se la van diciendo que de esos son primeros Otros suenan tan parecido a flow extranjero No explique lo mío pa' que te alivete mi tema que me extranjero Yo soy un Sambuquero El que canta te rebapa y te mandelo Sambuquero Si te provoco Bésame en la mujer Sambuquero El que canta te rebapa y te mandelo Sambuquero Sambuquero Mami Los míos buenas mujeres no van cuquero Tienes que te con que se activa este bandolero Soy un Sambuquero Con blast anguquero En música soy primero los para pero Los míos buenas mujeres no van cuquero Tienes que te con que se activa este bandolero Soy un Sambuquero El que canta te rebapa y te mandelo Sambuquero Si te provoco Bésame en la mujer Sambuquero El que canta te rebapa y te mandelo Sambuquero Sambuquero Los que cantan y hacen pista Pártela Pórtela Pártela Pórtela Pírala Sambuquero Pártela Sambuquero Sambuquero Pártela 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 Gracias.